hola a todos comenzamos este curso escolar con una batalla de ciencia en casa con el que queremos que experimentéis y que os sintáis investigadores por un día contamos en él con la colaboración de johnson and johnson y como veis nuestro sola me acompaña mi compañera antonia bordallo que ha venido a contarnos la historia de un pequeño dinosaurio que vivió hace millones de años llamado lino el centrosaurio pues si la historia que os vamos a contar hoy ocurrió hace millones de años en un momento en el que la tierra estaba poblada por unos animales maravillosos los dinosaurios nuestra protagonista de hoy lino era un pequeño dinosaurio que le encantaba conocer su entorno conocer todo lo que había a su alrededor un poco menos científico y verdad lino un día empezó a tener un pequeño dolor en la patita y que le pasaba pues al parecer lino tenía ese dolor porque las células de su hueso se estaban reproduciendo de una forma descontrolada entonces tenía cáncer no como algunas personas sí efectivamente los científicos han demostrado que además de las personas y los animales también hubo dinosaurios que tuvieron cáncer qué curioso y que hizo el pobre lino en este caso pues lino siguió conjugando con sus amigos explorando zonas nuevas tanto que un día su curiosidad le llevó a perseguir un pájaro un poco más allá de su manada siguió andando y siguió andando hasta que llegó un momento en el que estaba perdido no sabía dónde estaba y le despertó el ruido de un gorgosaurio que ni el dinosaurio con unos dientes súper afilados y miedo que hizo lino pues lino a pesar de que lo debía mucho la patita empezó a correr a correr y cerró los ojos porque no tenía muchísimo miedo y en ese momento le despertó el rugido de su manada habían ido todos a ayudarle entonces el gorgosaurio salió corriendo ante el miedo y vio que no pudo ganar la batalla qué suerte tuvo lino de contar con una manada que la apoyará y bueno dime cómo conocemos esta historia pues esta historia lo conocemos hoy gracias a que hay científicos como los paleontólogos que pudieron ver en unos huesos una diferencia con el resto de otros huesos de dinosaurios que habían encontrado qué te parece antonia si en el taller de hoy hacemos unos huesos de dinosaurio como los que encontraron estos científicos vamos para allá vamos para construir nuestros huesos de dinosaurio mezclaremos en un recipiente como este dos vasos de harina un vaso de sal que mezclaremos bien y añadiremos un vaso de agua y manos a la obra a amasar bien nuestra mezcla hasta conseguir una masa parecida a la plastilina nosotras hoy hemos hecho dos huesos uno sano y otro con este bultito que podría ser como el que tenía el protagonista de nuestra historia hemos hecho huesos porque es la parte del cuerpo que tenía afectado el hino pero el cáncer puede afectar a otras partes del cuerpo y es que hay muchos tipos de cáncer diferentes y todos ellos deben ser investigados la verdad es que el hino tuvo mucha suerte de contar con su manada igual que nosotros contamos hoy con el trabajo de investigadores investigadoras y médicos que están buscando un tratamiento para frenar la enfermedad y estos investigadores cuentan con el apoyo de la asociación española contra el cáncer para lograrlo desde la fc apoyamos a miles de investigadores por ejemplo al doctor óscar martínez tirado que trabaja investigando nuevos tratamientos para un tipo de cáncer que afecta a los huesos muchas gracias antonia por estar hoy conmigo en ciencia en casa y muchas gracias a vosotros por seguir el taller mostrarnos el resultado a través de las redes sociales y podéis descargaros el cuadernillo de actividades del hino y bueno ya sabéis nos vemos el próximo jueves con más contenidos de ciencia en casa hasta pronto